No, 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 no Valentina necesita más lores Calladito, baby, tú con los rumores Lo nuestro es ilegal y no lo puedes negar Yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no lo puedes negar Yo ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte entretenerme Y me robaste un beso cuando piensas devolver Me sentía volando, iba escapando Y cuanto más pensaba ya me estabas abrazando Sigue así, no pares ya Te has convertido en una enfermedad Y sigue así, así nomás Que mientras más te acerca más aumenta mi ansiedad Clang, clang, clandestino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Clang, clang, clandestino No te olvides que somos amigos Ya busco problemas donde no los hay, los hay, los hay, los hay Tú, sigue con esa actitud Cuando se apaga la luz Tú me vuelves loca Con un par de besitos en la boca Lo nuestro es ilegal Lo nuestro es ilegal y no lo puedes negar Yo ya pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no lo puedes negar Yo ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte Yo vine a verte Entretenerme Y me robas sin beso cuando piensas devolver Me sentía volando Y iba escapando Y cuanto más pensaba ya me estabas abrazando Y sigue así, no pares ya Te has convertido en una enfermedad Y sigue así, así nomás Que mientras más te acerca más aumenta mi ansiedad Clang, clang, clandestino Así mismo lo que hizo el destino No busques problemas donde no los hay Los hay, los hay Clang, clang, clandestino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay Los hay, los hay, los hay Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Clang, clandestino Así mismo lo que hizo el destino No busques problemas donde no los hay Los hay, los hay Clang, clang, clandestino No te olvides que somos amigos No busques problemas donde no los hay Los hay, los hay